Este es un placer amigo por estar participando, ellos son el primero por estar aquí, vienen desde Xochitlipa, muchas gracias jóvenes por estar aquí con nosotros, aquí en Cuauhto, disfrutando, y por supuesto gracias por estar participando en este concurso, bienvenidos, aplausos para ellos. Gracias. Pues buenas tardes, a todos ustedes, amigos de Cuauhto y de los que están en la iglesia de las compañías, somos los amigos colombianos del rincón de la guasqueca y la iglesia de Xochitlipa, y darlo, representando a Xochitlipa en esta ocasión, dando inicio con ese bonito guapago del compositor encantante de nuestra tierra, Don Ricardo Castillo, se llama PASION. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a continuar con este momento! Un hito, son tradicional al ritmo, al ritmo de... La música de Xochipipán Hidalgo, se llama el son tradicional de Xochipitzaua así como se toca en Xochipipán Hidalgo. Fismic intentos entrepcross el templo El revés del anniversario de Xochipipán Hidalgo Para pactar el rival de Xochipipín, diles de sección y три AUGIDA La música onkea banter lesson en Oscar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!